... Momentos de tensión se están viviendo en el edificio del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el día de ayer, trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE están ocupando pacíficamente las instalaciones de dicho edificio en reclamo por la reincorporación de más de una treintena de trabajadores despedidos sin causa. Son trabajadores del canal Ciudad Abierta y de la Subsecretaría de Integración Urbana y Social aquí en el barrio Carlos Mujica. En este momento aparentemente por una orden del fiscal han cerrado las puertas, no dejan ingresar ni salir a nadie y están pidiendo los datos personales de cada una de las personas que estamos permaneciendo acá adentro. Se acercó el Subsecretario de Seguridad a decir que esto implicaba un delito penal, cosa que no es así. Entendemos que están intentando amedrentar a la gente que está tomando esta medida. Lo único que tengo para decir al respecto es que vamos a permanecer pacíficamente en estas instalaciones hasta que no nos den una respuesta clara, concreta, sobre los despidos. Estuvimos ayer también acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de ATE acá en el Ministerio. El gobierno dice que se va a sentar y a hablar y ni siquiera se sienta a negociar. Estamos en una situación bastante complicada y ahora lo último que han hecho es que pusieron a la policía en la puerta, con lo cual les permite salir pero no entrar. Es un atropello porque tienen derecho a poder entrar y poder estar ahí y sin ninguna instancia donde se pueda sentar a dialogar. Es lo mismo de siempre, es más de lo siempre, lo mismo no nos sorprende, pero la verdad que hay que estar acompañando estos momentos tan complicados para los trabajadores y las trabajadoras. La política de despido, de desguazar el Estado, de no escuchar el reclamo de los trabajadores, de entender además y plantear esta situación. Hay 10 trabajadoras sociales que le faltan al barrio, a la Villa 31. No se trata solamente, que no es menor, de los puestos de trabajo de decenas de trabajadores. También se trata de una política que están desguazando, una decisión política de desguazar. Y como decía mi compañera, la única respuesta a un problema que es de fondo es la presencia de funcionarios policiales. Porque el gobierno de la ciudad, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no dialoga. Y creo que este conflicto dejó, echó luz sobre eso. Es un gobierno que no tiene ningún interés en dialogar, más allá de que haya sido el eslogan de su campaña, evidentemente no tienen interés de sentarse a dialogar con los trabajadores de su propio gobierno, a los trabajadores que ellos mismos contrataron para trabajar en su gobierno.